Pará, por favor, Adri, los que son de mi generación, nos poníamos el caracol en el oído. Sí, yo también lo hice. Sí, yo también lo hice, pero es el... Pero no es que... Él es el primero que haces cuando llegás, aunque no te llegás. Qué antimagia que son, ¿eh? Entrás a, viste, llegás. No es antimagia, es la sangre pasando por la cabeza. Justo a Josefina le vas a decir antimagia, o sea... No, boludo, era el mar. Es el mar. Pero, ¿cómo una caracola va a quedar el sonido del mar? Porque estuvo con el mar y tiene ese ruido. No, si lo tuvo el caracol, no estuvo adentro del océano el caracol. ¿Y dónde está el caracol? Estaba y lo trajo la hora en el océano. No, el caracol se mudó a otra caracola, no es que... Pero sigue siendo como un cadáver. ¿Ves? Adriana Carozzi dice, sí, sí, no es un... Pero el sonido del caracol no es el mismo que un vaso de... Pero si vos te pones un vaso en la casa... No es lo mismo, boludo. Pero ¿por qué? Es porque va... ¿Por qué no es lo mismo? A ver, argumento usted, a ver. Para mí no es lo mismo para vos porque le das... La sensación que estás ahí, ese aire, es otra cosa. Para mí es lo primero que es. Sí, obviamente, todo el mundo va a pensar que está en el bar. Sí, pero no tiene el mismo sonido. No, para mí no, es otro sonido, lo escucho distinto. Yo también, para mí es otro sonido. Hasta puedo escuchar lentamente como el mar posa sobre la arena. Déjate, joder, vamos a hacer la arena. Agua así, escucho como chapoteo en el agua. Son antimagia, ¿te das cuenta? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.